Hola, muy buenas a todos, aquí el poseyuan, siento empezar aquí, pero se me ha ido la perola, chavales, ya estoy, ya estoy casi in game, vamos a hacer la alineación, me quedan 30 segundos nada más, me estoy poniendo nervioso porque no sé qué hacer, eh, es que mi carry charge está muy cansado, bueno vamos a jugar, entra Belanda, entra Ozil, eh, hacemos así, los ponemos de interiores, entonces este lo abrimos, mmm, 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 lo abrimos un poquito, más, abrimos a Vargas un poquito más, ¿quién más? Me quedan de cambios en Arriban, Persiguaín, eh, eh, vamos a jugar así, sí, sí, ya está, ya se acabó el tiempo, vamos a jugar así, era justo lo que quería hacer, está perfecto, esta alineación es la que me va a llevar a la victoria de esta noche, chavales, es la una de la mañana ya, esto debería haber estado ya grabado de, pues está hace tiempo, pues lo que pasa, por querer daros los gameplays, entre comillas, tan, tan indirectos, me gusta grabarlos, pues, poco antes de subirlos, o esa misma tarde, pero ya al mediodía no me dio tiempo a grabarlo, eh, ¿qué más? Por la tarde no estuve en casa, tuve trabajo, luego de noche tuve partido de fútbol, y al final llegué a casa a las 12, sin cenar, cené, eh, y ahora, pues, aquí estoy, ¿qué hace mi rival? Está de coña. Muy buena jugada, atentos. ¡Uh! A ver, a ver, a ver, efectivamente, la robamos, ¡no! Menuda patatoncia, bueno, que corra su padre. Bueno, 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 si no pensé que me lo iba a parar, eh, muy bien mi rival, es un señor muy amable, muy simpático, le calculo, iba a decir la edad, pero no, puede ser o muy joven y por ello inocente en ese balón, o puede ser mayor y por ello muy buena persona y amable, y tener la bondad de regalarme ese balón, pues porque es muy buena persona. No sé, pero impresionante, vamos. Yo, desde luego, se lo agradezco un montón. A ver... Bueno, pues no pasa nada. ¡Toma! ¡Toma, joder! ¡Hala! ¡Aléjate, Chris! ¡Ahí, perfecto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¿Pero cómo puede ser? ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Tío! ¡Una puta chilena, tío! Aunque sea ras de suelo, pégala de tacón, hazme algo bonito, tío. O mete gol, una de dos, pero es que si fallas en las dos cosas, si no metes gol y encima no lo haces bonito, es que eres un mierda seca, tío. A ver, la vamos a pasar ahí para Silva. Joder, mira Silva dónde está para sacar el balón. Atentos, la tiene Ribery ya. Vamos a mandar ahora el desmarca cristiano. Joder, ha tardado mucho, pero aún así perfecto. ¡Hostia! No puede ser, chavales. La vamos a dejar en la frontal. Y... ¡Joder! Pero venga, hombre, ya podíamos ir 3-0 este partido. Increíble, ¿eh? Yo creo que mi rival, no sé, se le ha olvidado cómo jugar o algo, porque no está siendo normal, ¿eh? No me fijé en la valoración que tiene tampoco, la verdad. Luego cuando... Es que, os voy a decir la verdad, estaba aquí hablando con... Con... Con mi novia y... Me he despistado, le he dado a buscar partida, por eso empecé tarde. Entonces no me dio tiempo ni a ver si... Si mi rival era bueno o malo, sencillamente, pues estaba hablando con ella, contándole una cosa. Y me he despistado completamente, le he dado a... A empezar el partido sin querer. A ver... Perfecto. La vamos a tocar aquí abajo. Tiramos el desmarque por ahí. La vamos a jugar ahora arriba, porque no se lo espera. ¡Ay, qué pena que Vargas ahí dudó, dudidou! ¡Oh, qué susto! ¡Me he cagado! ¿Qué fue? ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, la va a centrar. Sí, efectivamente. Fácil para Julio César. La vamos a pegar arriba. Es Vargas el que la va a sacar ahí para Hanschik. Atentos, desmarque Cristiano Ronaldo. Fácilmente el balón. ¡Hostia! Menudo tragadón de Mexés. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Quién es el de Díaz ese menudo robo? ¡Qué cabronazo! Menudo pase para V. Mayán. Y no sé dónde están todos mis jugadores ahora mismo. Voy a mandar salir al portero a ver si... ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Increíble! Bueno, mi rival también se ha lucido. Las cosas como son. A ver, a ver. ¡Uf! Ya le quería tirar un autopase. ¡Hostia! Este Neymar cómo las bloquea. ¡Perfecto! Tardó un poquito de más. Efectivamente. Por nada, ¿eh? Fijaros ahí. Bueno, no lo vais a poder ver. Pero fijaros que fue por nada, ¿eh? Por menos del último toque, chavales. ¡Hostia! ¡Ozil, tío! ¡Puta coña! A ver. Este balón va a ser de Vargas. ¡Va a ser de Vargas! No. Va a ser de Belanda. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hanshik! Tu puta madre. En Tanga lo hubiera hecho mejor que tú. Bueno, mandamos ahí a desmarcar a Silva. Para que distribuya esta contra. ¡Oh, qué pena! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! Y le he dado tres veces al círculo, ¿eh? Para que me centre en raso. ¡Oh, qué salido mal! Menudo gol le acabo de regalar. Y no lo... ¡Ay, Dios mío! Menudo tragadón. Julio César, tío. Es increíble. Como maneras de complicarme un partido. Le quise engañar. O sea, lo de que meta el pase para Andy Carroll era mi intención. Pero es que salí muy mal al final. ¡Uy, uy, uy! Ese último... No sé si fue en el primero o en el segundo que tuve suerte. Uno de los dos estoy seguro que tuve suerte. ¡Uy! ¡Qué pena, qué pena! Me he pasado de potencia ahí. Joder, qué mala suerte que me haya metido esa puta mierda de gol asqueroso pinchado en un palo. Y yo con todas las oportunidades que tuve venga a desperdiciar. Venga a desperdiciar. Ya sabéis que en el fútbol el que perdona la paga siempre. Eso es así. Nos lo han demostrado equipos como el Madrid y el Barça en innumerables ocasiones en... ¡Joder! En eliminatorias de Champions, en partidos de Liga, partidos importantes. Es muy típico que el equipo que más perdona es el que al final pierde. O sea, no... Basta que un equipo tenga solo una ocasión. La aprovecha. Bueno, menudo pase para Silva. Vamos a mandar que me siga aquí mi compañero. Se la dejo y... Menudo tiro de mierda. Vamos, no, no, no. ¡Qué mala suerte, joder! Me pasa por confiar en Shisoko, chavales. ¡Buff! Tiro de folla seca. Ese doble cuadrado. Ya sabéis, en el último momento lo dio otra vez al cuadrado. Y pega ese tiro fuerte, ese tiro muy difícil para los porteros. Suele acabar en saque de esquina muchas veces. Vamos, joder. Y no me pone al puto Vargas, tío. Joder. ¡Joder, tío! ¡Es que venga! ¡Vete a cagar al monte, cabrón! ¡Joder, vamos a ver las estadísticas del partido! Porque es que son de risa, ¿eh? Increíble, la verdad. Y el otro tiro que hizo... No sé ni cuál sería. Pero, joder, chavales. Menudo partido de mierda, entre comillas. Y le podría ir ganando 4-0. Y voy 1-1. Me está bien por retrasado. Por desperdiciar todas las oportunidades que he desperdiciado. El tiro con Shisokong encima. Muy bien, Silva. Bueno, muy mal ahí ya me flipé. Joder, Ozil, tío. Tómatelo con más paciencia. Próxima vez hazme un té. Joder, el fulano. Bien, bien. Joder. Venga, tío. Y venga paciencia que tiene esta gente toda. A ese final, un tanto impreciso. Bien, perfecto, perfecto. A ver. Uf, me gustaba, me gustaba. Estuvo bastante bien ese tiro. A ver. Nada, nada. Muy... Hostia. Joder, Riveri. Estás flipado. Hostia. Qué lento el puto Inva da fucking Cristiano. Bien, bien, bien. Esta vez está bien. Nada. Ese pase a ningún sitio, chavales. Era... Hostia. Sobrado. Perea. Iba a decir Pereira. Bien, bien. Atentos. ¡Ay, qué pena, chavales! ¡Qué penita, pena! A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué mis jugadores no? ¡No! ¡No, tío! Y me confundí de botón. Pero, ¿qué está pasando? Todo lo malo. Todo lo malo, chavales. Yo creo que vengo sin ideas del partido de fútbol que he jugado. Vengo... Vengo mal, ¿eh? Porque me están pasando... ¿Pero qué coño hace mi rival, tío? Madre mía, ¿cómo está el patio? Venga, Cris. Corre un poco. Ah, nos llevamos a Terry. ¡Joder, tío! ¡Puta madre, embragas! ¡Joder! No sé qué me pasa hoy con las mamis embragas, ¿eh? Pero... Voy a tener que ir al... El psiquiatra o algo. A que me explique por qué esa fijación últimamente. A ver. Puede ser esta la buena. ¡Oh! A ver, dime qué es penalti. Dime qué es penalti, por favor. ¿Me merezco que me haya hecho un penalti? ¡Joder, tío! Bueno, roja para su ecoto. Mirad. Es que si esta falta... Estuviese puesta para tirar ahora mismo con un yestro. Era perfecta. Bueno. Van a entrar Van Persie. Igual ahí vamos a poner a Ribery ahí atrás. Y Shisoko, que no puede con el Bujamen. Y con Bujamen me refiero al ojete, al culo. ¿Vale? Va a entrar... Va a entrar Nasri. Tiene que entrar. Pero no voy a dejar que sea Nasri el que defiende, lógicamente. Va a ser Belanda, que tampoco es muy lógico esto. Pero va a ser Belanda el que defiende ahí. Lo voy a poner de lateral derecho. Vargas está puesto ya de lateral izquierdo. Vamos a jugar así. Vamos a jugar con las bandas Ribery y Silva. Que ayuden un poco en la presión y que me ayuden también a sacar el balón bastante mejor. Y vamos a dejar el centro del campo para Nasri y este Hanshi. Próximamente Nasri se cambiará de sitio por Hulk. Creo que es el que me queda arriba. Que no esté tan cansado, pero que se va a ir. Creo que sí, que es Hulk. Ahora... Mierda, y se me olvidó cambiar el que tira la falta. ¡Hostia! ¡Menudo fallo! Increíble, ¿eh? O sea, chavales, yo me tenía que aprovechar de eso. ¡Impresionante! Madre mía, se tiene que estar cagando bien mi rival. Si os pasa eso, por cierto, no me hagáis del todo caso. Pero yo creo que si le dais o a L2 o a R2, no estoy seguro cuál de los dos, se tiene que solucionar. Porque es el botón con el que pones más jugadores en la barrera. ¡Joder, el volarús! No sabía yo que fuese tan pro de poder con Higüeyn así. Muy bien, Belanda. Ya sabía yo que escogía ahí un buen defensor. Pase para Hulk. ¡Perfecto! ¡Ay, qué pena, qué pena! Tenía que haber hecho picadita. Quería pegarla antes en el anterior bote. Quería pegarla al segundo palo. Si yo que saber... ¡Mierda, tío! Le quería dar yo a pausa. ¿Y ahora qué coño pasa? Me voy a dar a igual. El lanzador va a ser... Ahí está, Silva. Y le quiero dar aquí por ver cómo he dejado al equipo. Vamos a cambiar. Va a ser Hulk media punta. Que haga ahí... Aprochando que está en rojo, que haga un buen trabajo en el medio campo. ¡Hostia, mierda! Y vamos a jugar con Nasri aquí de... ¡Joder! Claro, es que los interiores son esos. Vamos a jugar... Iguain. ¡Bomper! Si no, tío. Quiero que seas segundo punta. ¡Joder, tío! ¿Por qué te pones además? Tremo derecho tienes la misma, tío. Y tú eres segundo punta. A ver que alguien me explique esas cosas que tiene a veces el pro. Y bueno, vamos a poner a Nasri también que sea tal. Y mira, Hulk para lo que pierde que sea centrocampista. Porque la posición, por lo que tengo comprobado, no importa tanto... O sea, para lo que más importa es para dónde se coloca el jugador, en resumen. Bueno, que se la centro a Hulk, que está en rojito. Bueno, otro córner. Cambiamos de lado. No me gustaba el anterior para centrar. No me gusta más centrar desde este perfil. Va a ser... ¡Joder, tío! La voy a centrar en corto, que es algo que... No estáis acostumbrados a hacer. O sea, a verme hacer. Bueno, no sé qué mierda he hecho. Saqué de puerta. ¡Hala, venga! De Budafuka. Partiendo la pana, chavales. ¿Qué mierda acabo de hacer? Nasri... ¡Ay, perfecto! ¡Eh! No me pitaba la falta, eh. Pase para Iguayín en fuera de juego, creo. Me ha apetecido hacer la luna de triángulo, tío. Y menuda mierda. No pensé que se me fuese a tirar en plancha, tío. Pero si tienes el balón para darle con el pie... ¿Quién coño te manda tirarte en plancha, mamón? A ver, el centro. El centro es bueno. ¡Ay! Dios mío. Es la segunda vez. Van Persie debe de tener algo de... De hacer peripecias. Joder, joder. Menos mal que lo he visto. Y a ver si llego, porque creo que va a llegar Neymar antes que yo. ¡Joder! No puede ser. No puede ser, chavales. Después, es que lo que acabo de fallar me está bien. Me está bien, porque es que soy imbécil, chavales. Porque a veces quiero hacer una tontería. Y en este caso, la tontería me va a costar un gol. Y eso es fuera de juego. Me cago en la puta. Le tenía que haber dado en el toque anterior. Y Iguayín iba solo, tío. Ahí me cago en Dios. ¡Dios! ¡Dios! Es en lo que me cago ahora mismo. ¡Joder! Lo estoy llenando de mierda a ese pobre señor. Tan tranquilo ahí, tío. Y de repente le empiezan a caer pinos gigantes del pollo. ¿Qué culpa tendrá él? ¡Pues toda, tío! ¡La tiene toda! ¡Venga, joder! Que aún... ¡Hostia! Aún me mete otro gol, vamos. Atentos, que la pasa atrás. ¡Uf! Menos mal, Julio César. Que a veces paras algo, hijo puta. ¿Queréis...? ¡No! 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 ¡Me la he comido! ¡Me va a meter gol! ¡Uf! Toco madera. Toco madera. Que mi escritorio es de madera. Toco madera, chavales. Madre mía. Lo que acaba de fallar mi rival. Si yo ya había fallado unas cuantas clave. La que acaba de fallar él no se queda para nada corta. Bueno, y me cojo a Ribery para cubrirlo. Impresionante. Atentos. ¡Buf! ¡Ay! ¡Es Ribery el que despeja! Esto es amazing, chavales. Son cosas que solo pasan en directo aquí. En la... ¡Uy! 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 Le he dado al start de la emoción. Ya y todo. Vamos a intentar. Joder. No llego. ¡No! Perfecto. Tío, pero ponte... Ahí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Saca... ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Se me caen los cascos y todo! Me cago en Dios. 2-3. Joder, en el último minuto. Que bien Higuaín Ahí, tío, llegó un momento con el que parecía Yo dije, se va a sentar, tío De repente parecía que no sabía andar, el pobre Como si fuese cojo o no sé Joder, y odio cuando se me pone la vista esta ¿No os fijáis en ese cambio que hace? Ya sabía yo que iba a intentar la mítica guarrería Del 1 triángulo dándole para atrás en el saque Pero le va a salir mal, atentos Uf Y le intentó dar a pause Pero no tiene segundos de pause ya Ahí, jugadita de Narri El centro no es bueno Atentos Es Higuaín Julca abajo y tira Belanda Nada, 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 Belanda Belanda, tío, Belanda Te tenías que haber quedado de lateral Tú en la banda, cago en tu padre Tenía que haber parido Un hijo delantero Que bien, igualín, que bien Igualín se ha llevado a dos En un palmo de terreno Bueno, vamos a tirar a puerta Me apetece tirar desde aquí con Vargas Bimba Bose Toma Toda la cabeza Iba a decir Dí en el blanco Pero no, Dí en el negro Que era y todo Pobreto Bueno, vamos a centrar Peguayín Atentos Movimiento desmarque Movimiento desmarque El desmarque es malo La tiene Hulk La vamos a abrir a la banda Vale Fuera de juego Yo me iba a quedar quieto ya La verdad que cogía Joder Mis jugadores Meninos Zopengos Todos Bueno, que se crea Bien Efectivamente Lo que trataba de decir Era que creo que se acaba el partido Pero me he trastabillado 2-3 Ha ganado el Pobre Chavales Menos mal Porque es que mirad las Las estadísticas Es patético Que solo haya ganado 2-3 Y gracias al gol de Hulk Ese al churro gol Que es un fallo del juego Es que lo voy a buscar En 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 mejores jugadas ahora mismo Porque ha sido Impresionante Chavales Menudo tragador Joder Ya empezamos con la mierda De los servidores de Konami Que no se puede Un mierda Atos Ya Bueno Ese palo Por cierto O sea Si es que Ocasiones Me han sobrado Las cosas como son Vamos a verlo ahora Mirad Primera jugada del partido Aquí tenéis el gol de Cristiano Le anticipo Se pase Y ahí Es que poco más Y se lo doy Pero bueno Acaba en gol Vamos a ver la siguiente Este es el pase Cristiano Ronaldo Creo que lo vemos ahí El pase es bueno La definición Al larguero O sea No estaba del todo mal Aún así No me gusta como definía ahí Pero al larguero Igualmente O sea que ya un poco de mala suerte Luego el gol ahí Mirad Como le intento engañar Pero salgo tarde Y al final me engaño a mí mismo Se va hacia afuera El tiro no es muy allá Pero Julio César Por mucho respuesta y etcétera Que tiene No me funciona un carajo Se va a ir Y va a venir Casillas Mirad ahí Es que es Precioso el hueco Que me dejan Tío Es que me están pidiendo Que le meta el gol Espectacular No sé por qué Con yo pasó eso Pero ha pasado Pero Pues me he tenido que aprovechar Aquí el gol de Cristiano Típico gol El pase ahí Es bueno La definición también Es bastante fallo El dejar de llegar hasta ahí Con Neymar Pero bueno Que bien aprovechado por mi rival Y por último el gol de Higuaín Ya Pues que le hago la mago Gano un poco línea de fondo Y de fino Es un gol bastante fácil También la verdad Pensé primero en definir Al segundo palo Pero dije Es que si me la falla así Me da un ataque Tío Prefiero fallarla haciendo el tonto O sea Prefiero fallarla haciendo eso Y la de jugadas que no han puesto Que las habéis visto vosotros Menos mal que esto lo grababa en directo Que no han entrado Porque es que así Impresionante Algunos Que Que es que he tenido jugadas ahí Para aburrir Tío Que Que le pudo haber caído una goleada Pero bueno Que no ha sido así chavales Y nada Que espero que os haya gustado este episodio Volvemos a pasar los 600 de valoración Ya tengo mucho dinero A ver si juego un par de partidos Más para que se me vayan ya varios jugadores Y volvemos a hacer cambios en el equipo Ya veis que Intento fichar mucha gente Para probarla Y poder daros mi opinión Acerca de ellos 4 millones Este partido Madre mía Gente a verlo Amazing Podríamos estar jugando en el Bernabéu Un estadio así muy grande Y bueno Antes de desconectar Os hago un pequeño repaso En los últimos fichajes Y de lo que me parecen Silva Impresionante Para mi gusto Vamos a dejar aquí En Periodo de contrato Silva Fichajazo Me rinde un montón Pena que no tenga más cuerpo Porque es que si no ya sería el puto amo Pero increíble La verdad Que Me rinde muy bien el mediocampo Para lo pequeñito que es Y etc Recupera Muchos balones Pero Bueno Eso Que estoy muy contento con él Luego Hansik Ya lo he probado en la En la liga Por eso precisamente lo ficha aquí Funciona muy bien de centrocampista Le falta lo mismo Un poquito de cuerpo y tal Para ser perfecto ya Pero También funciona muy bien En el centro del campo que tengo yo ahora mismo Que es de toque No necesito ya esa presencia física Al jugar con 5 defensas Me viene bien tener a gente como Silva y Hansik Que me metan esos pases buenos Que tanto necesito Y Ribery Impresionante Ribery es sin duda De los mejores jugadores que hay en el juego Es una máquina chavales No dudéis en ficharlo Y por último El capitano Totti Con sus 36 añazos Un genio de la técnica Es una gozada Tocar el balón con este chaval Y nada Eso Que like y fa Si os ha gustado este episodio Suscribiros a mi canal Si os interesa lo que hago Porque aquí estuvo el polio Para todos vosotros Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Chao